Reclamo la presencia de José Araujo y de José Mosquera. Voy a estar aquí, por favor. Un poco bajo el volumen, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, al término de este noveno futuro, futura ciudad de Orense, quiero expresar la máxima satisfacción por haber vivido todos un torneo muy bonito con jugadores, un plantel de jugadores que yo creo que nunca habíamos tenido. De una media de edad muy joven y, por lo tanto, con mucho futuro. Son realmente promesas que habrá que seguir su trayectoria porque probablemente los volvamos a ver muy alto. Entonces, en fin, esto es el sentido del torneo. Se ha cumplido, se ha realizado la finalidad que tiene. Por lo tanto, a los dos que están presentes hoy aquí, pero también a los jugadores que han participado, les agradecemos el habernos obsequiado con un tenis de muchísimo nivel. De muchísimo nivel. Y luego tendremos ocasión de darles a ellos un aplauso, ¿no? A continuación, también agradecerles a ustedes la presencia, al público, su fidelidad, el haber venido día tras día, estar hoy aquí en la final. Y, bueno, dentro del público, una mención especial para los socios del Cruz Santo Domingo, que me consta por el juicio que hacen los jugadores, que siempre tratan bien, tienen una actitud muy positiva con respecto a ellos. Les damos una buena acogida y siempre se van de aquí muy contentos por el trato recibido. Por lo tanto, muchas gracias a todos los socios y por su paciencia y por todos los problemas o molestias que haya podido ocasionarles el torneo. Bien, de todas maneras, de entre todos los socios, porque claro, hay muchos, ¿no? Yo quiero hacer una mención especial a cinco socios, a cinco señores. Uno se llama Nicolás Zabaleta, venga para aquí, por favor. Otro, Nicolás Soriano, venga para aquí. Otro socio que se llama Álvaro Soriano, otro socio que se llama Nicolás Morales y otro socio que se llama Xavi Tigre. Para estos niños que lo hacen muy bien, un aplauso que no es fácil estar ahí al sol. Bueno, ya en el otro capítulo de agradecimientos, pues, dentro de lo que es la organización, por supuesto, a todos los que hacen posible este torneo con su trabajo, desde Alfonso, Nacho, aquí en la pista, Víctor, bueno, en fin, el Fisio, el Pedro, el encordador, Moncho, que están haciendo colabores de fotógrafo también. Y, por supuesto, los árbitros del torneo, ¿no? Que tienen un cabeza visible, es el supervisor, está allí, aquel señor del polo blanco, Andreu, Pedro. Un aplauso, por favor, también para ellos. El torneo no sería posible si no tuviese un apoyo material, económico, tanto público como privado, un poco los patrocinadores privados que tenemos. Y hoy tenemos aquí un representante del Consejo, de Urense, a don José Araujo. Muchísimas gracias por venir. Y entre él y José Mosquera, vicepresidente de la Federación Gallega de Tenis, van a hacer entrega de los premios. Entonces, en primer lugar, reclamo la presencia aquí en la mesa de Víctor Durásovich. Por favor, Víctor, ven aquí. Y quizá Pablo, le querrá a Pablo Mosquera. Pablo Mosquera también es de la organización, es nuestro gabinete de prensa. Ahora, deciros que es un lujo tener a Pablo como cronista del Futures, porque él fue jugador Futures, fue campeón nacional infantil, conoce a muchos de estos jugadores, sabe todos sus detalles, toda su vida. En fin, ya digo, es un lujo. No todos los torneos cuentan con un periodista como este, como Pablo. Y Pablo les va a hacer unas preguntas. Gracias, primero. Sí, estos dos semanas, pues estoy trabajando mejor. Cuando, pues ahí, a veces mal, a veces bien. Pero, sobre todo, luchando cada día. Y, bueno, ahora una semana de entreno y luego más torneos. Muy bien, aquí te deseamos mucha suerte para esos torneos. Bueno, tú vienes de jugar en escenarios en todos los grandes slums, en junior, en 2014, 2015. ¿Cómo es la transición entre esos escenarios a los futuros, a clubes como este? Bueno, jugar un gran slum junior es muy lujo y todo es muy profesional comparado con la mayoría de los futuros. Pero hay muchos futuros también que se organizan muy bien y te sientes, a lo mejor, más como un profesional. Pero, eh, el nivel es, yo creo que es más duro a veces a los futuros, que tienes que luchar cada punto. Y, bueno, al junior, a lo mejor, si tienes un buen nivel, a veces, te superas al rival, a veces. Pero, también, es muy lujo y este torneo también ha sido bien organizado. Y, bueno, me da alegría estar aquí. Una última pregunta. Víctor es jugador titular por Noruega en la Copa Davis, que junto a un junior, Kasper Rudd, que también entró en España, tiene un núcleo con mucho potencial para tirar del tenis en ese país. ¿Soñáis con estar en el grupo mundial en un futuro no muy lejano? Sí, tenemos un equipo muy joven. Yo y Kasper, que somos jóvenes. Y, bueno, si como los dos vamos luchando cada día, a lo mejor un día estamos en el grupo mundial. Un aplauso, por favor, para Víctor. Bueno, pues nada, muchas gracias a Víctor por sus palabras. Ahora sí, ahora vamos a llamar al ganador del torneo, que ya viene de ganar otro la semana pasada en Béjar. Está en racha, está imparable. Andrés Artuñedo, un aplauso, por favor. Gracias. 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 Bueno, antes de nada, felicitar a Andrés por una semana espectacular. En 2011 llegó aquí a cuartos de final, 2015 semifinales y ahora se ha saltado el paso natural y se ha llevado al título de campeón. Habías ganado tus tres precedentes contra Víctor a nivel futuros. ¿Cómo afecta eso a la hora de encarar un partido? Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por haber venido. También quería hacer especial mención a mi hermano, que perdió en primera ronda del cuadro individual, pero se quedó para apoyarme durante toda la semana. Y creo que sin él, este triunfo no hubiera sido posible, ya que el apoyo que me ha dado cada día, difícilmente tienes un apoyo parecido al de un hermano. Así que gracias, Jaime o Alejandro. Bueno, después, en segundo lugar, como ya habías dicho, había ganado los tres precedentes a Andrés y a Víctor, pero sabía que esta iba a ser una final diferente. Víctor cada día está jugando mejor, se le ve que cada día está trabajando mejor, está haciendo las cosas mejores. Me gustaría felicitarle por el torneo, que bueno, a pesar de que hoy no has podido ganar, creo que has hecho un gran torneo y me gustaría felicitarte por eso. Pero sabía que iba a ser un partido muy diferente. Cuando está en racha, cuando viene a ganar partidos consecutivos, es muy difícil de batir. Y yo seguramente hoy, si no hubiera jugado uno de mis mejores partidos aquí, por decir el mejor, probablemente no hubiera ganado. Pero nunca es fácil afrontar un partido cuando en el head-to-head, me refiero en el cara-a-cara, con un jugador más 3-0, pero sabes que es una final que tanto yo como él lo va a dar todo y nunca sabes lo que puede pasar. Por suerte hoy, creo que he sido un pelín superior en algunos momentos del partido y gracias a ello he podido llevarme la victoria y estoy muy contento por ello. Como bien dijo Javier antes, Andrés viene de ganar en Béjar, lleva 10 victorias seguidas, todas en 2 sets. ¿Cuánto ayuda mentalmente ganar un torneo en un deporte en el que lo normal, lo habitual, es perder todas las semanas? Pues sí, buena pregunta. La verdad que, como tú bien has dicho, cuando vas a disfrutar un torneo solo gana uno. Gracias a Dios, la semana pasada y esta semana he sido yo, pero no es lo habitual. Entonces, normalmente las derrotas suelen afectar un poco mentalmente, ya que bueno, a todo el mundo cuando tenemos una pista queremos ganar, queremos batir al rival, pero no siempre se puede porque hay muchos factores en los que intervienen en el juego y en el que un día puedas hacer que ganes y otro día que pierdas. Entonces, bueno, la verdad que creo que estoy en el mejor momento de la temporada. Hacía mucho tiempo que no he ganado dos torneos seguidos y por lo tanto eso es un extra de confianza. Y bueno, creo que hay que seguir en esta línea, seguir trabajando. Ahora tengo una semana de entrenamientos en casa para luego afrontar los siguientes torneos en el norte. Pero bueno, a pesar de ello, estoy muy contento por las victorias. Como tú has dicho, llego de enseguidas en dos sets. No es una racha habitual. Entonces, bueno, espero continuarla, pero va a ser muy difícil de continuar. Algún día se tendrá que cortar. Y bueno, por último, tú has obtenido resultados satisfatorios a nivel challenger. Incluso has pasado la previa del ATP de Montpellier en 2014, ese 9 de Coco. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esos niveles y esto? O sea, hay algo, esto físico-mental es un rollo de todo. Bueno, sí, hay diferencia y no. Vamos a ver, a nivel tenístico es un nivel muy parecido. Lo que viene siendo a nivel de challengers o ATPs con los futuros. Entonces, sí que a nivel mental sí hay un pequeño cambio, que es que normalmente cuando estás jugando esos partidos, estás disfrutando esos partidos, la gente suele aguantar un poco más mentalmente. Aguantar me refiero a mantenerse más en el partido. Aquí en los futuros hay veces que, bueno, te pones por delante, te pones a veces por delante, en las primeras set, te pones un poco por delante el segundo y hay algunos que agachan los brazos. Allí en los challengers y ATPs muy pocas veces pasa, pero lo que es a nivel tenístico es muy parecido, ya que, bueno, la gente que te encuentras aquí en los futuros es la que, como por ejemplo Víctor o gente joven, es la que después dentro de dos o tres años te lo vas a encontrar en los challengers. Entonces, lo que es a nivel tenístico es muy parecido, pero sí que hay una pequeña variación mental, que es que allí luchan cada punto, desde primero hasta último, como si fuera, como si no hubiera a día de mañana. Bueno, pues eso será todo por ahí. Un aplauso para Andrés Estuñedo. Bueno, pues nada, vamos entonces ahora, queda un torneo por recoger, no está la persona que lo ha ganado, es el clásico trofeo a Lorenzano mejor clasificado, en este caso ha sido David de León, ha habido pocos, no está él. Bien, nada, lo va a recoger el propio Pablo, si hace el favor, o eso es Pablo, por favor recógelo en su nombre. Y bien, a continuación... Bien, y entonces, nada, damos ya por cerrado este acto, vamos ahora a proceder al sorteo entre el público asistente de unos regalos, y eso sí, un aplauso porque vamos a despedir a los jugadores que seguro que se quieren luchar, cambiar, etcétera, y nada, pues muchísimas gracias, hemos disfrutado un montón con vosotros. Gracias. 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 Primero vamos a sortear los vales de Turín. Primero vamos a sortear los vales de Turín. Primero vamos a sortear los vales de Turín. Primero vamos a comprobar la velocidad de lo que nos cuenta este espectador. Primero vamos a sortear los vales de Turín. 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 Se va a sortear un reloj deportivo de Caballero. Por gentileza de Joyería Sierra. Primero vamos a sortear los vales de Turín. 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 Ahora se va a sortear un reloj deportivo de señoras. por gentileza de joyería sierra 37 y rosa tocó, tocó uno si, si, tocó uno o no, tocó uno, a ver no, 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 bueno, es igual el 87 el 87 el 87 el 87 el 87 el 87 el de clavos bueno, esto no es lo que parece muy bien no, aún queda, no queda no, no queda lleno, no, ya está bueno, nada más, muchísimas gracias espero que nos podamos ver el próximo año muchas gracias, chao aplausos aplausos